Bueno, lo que se está planteando hoy es una falta de compromiso por parte de la ANSES y algunos errores que hay de carga en cuanto al beneficio que es el progresar para muchos estudiantes. Muchos estudiantes por ahí nos venían a la FURC a plantearnos algunos problemas que han tenido, como que no han cobrado en junio o dejaron de cobrar en marzo el progresar. Y bueno, esto empezamos a ver que era muy numeroso. Hicimos una convocatoria general a todos los estudiantes para que se acerquen, que nos escriban. Y hasta ahora tenemos unos 150 estudiantes que están perjudicados por este desentendido que hay en el ANSES a nivel nacional, que repercute a nivel local. Y con las autoridades estamos viendo qué solución poder darle en Río Cuarto, viendo si se puede hacer alguna audiencia con el ANSES, entre FURC, ANSES y Universidad, ver qué solución darle. Hay muchos estudiantes preocupados preguntándonos todos los días qué se puede hacer y estamos en ese camino. ¿Se trata de demoras en el pago o de baja directa de estos beneficios? Eso es lo que no se sabe por ahí. Hay desinformación, hay descoordinación y puede llegar a haber alguna demora, pero sabemos también que hay bajas porque hay varios meses que ya no se están pagando y es algo que nos preocupa y que queremos solucionar urgente. ¿Desde la Federación Universitaria ya han iniciado algunas gestiones con ANSES? ¿Han solicitado reuniones? Hemos solicitado reuniones, pero también sabemos que institucionalmente le corresponde un poco a la universidad, así que estamos esperando en esa instancia, por eso hablamos ahora con el rector. Y nos parece bastante importante ya que hay muchos chicos que viven el progresar. Sin el progresar casi que no pueden estudiar, no pueden solventar sus gastos. Esperamos urgente una reunión con ANSES en principio. Queremos saber primero qué es lo que pasa en concreto y segundo qué solución darle sin más vueltas e ir por una solución concreta lo más rápido posible. ¡Gracias!